Control del esférico, cedía en este caso sobre Xavi, el pase para Saviola no hay fuera de juego en el mano a mano, el gol del Barça, ha llegado el segundo al borde del descanso Saviola que adelanta en la eliminatoria al Barça y que ahora mismo estaría clasificado para los cuartos de final. Sí, momento clave además, como ya pasó el domingo pasado frente al Zaragoza en el tiempo de descuento también marcó el segundo gol, jugando ahí al límite con ese riesgo que ya comentamos y luego Kevin resuelve Saviola ahí por bajo por la izquierda de Curúa y bueno un resultado que le da muchísima, muchísima tranquilidad al Barça, aquí vemos la repetición otra vez Savi, qué buen pase. Rompiendo en este caso la Cumberri fuera de juego. Cumberri estaba muy metido, que resuelve muy bien y se le, bueno, en principio parece ser que al descanso se puede llegar con este marcador que le va a venir muy bien al Barça y el Levante pues que, bueno, ahora sí que ya no puede, ya no puede haber ni prórroga ni penaltis y tiene que ir a hacer algún gol. Y bueno, una primera parte muy igualada, no en el marcador que el Barça se le ha puesto muy bien, pero el Levante está dando una buena imagen y no en ningún momento se está checando y está yendo a por el partido. Vemos imagen repetida en este caso del segundo tanto de Saviola con el que se va a llegar al descanso y esas protestas por parte de los jugadores y del público del Levante al entender esas dos acciones polémicas en el área del Barça, el derribo de Congo por parte de...